Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradiar y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Vitinha D96 en EFC Ultimate Team. El día de hoy traigo la review de una carta muy, muy única, muy especial. Pero que honestamente, o sea, yo creo que sí. O sea, esta sí es especial para que vean. Porque si nos vamos a ver cartas que han salido mucho en cierto bug. Que algunos se enteraron por ahí. Las dos cartas más caras del equipo de la Liga. Salieron un verbo. Son Dembélé y Mbappé. Y luego, otro que está en el top 4. Si no estoy mal, sería top 4 en esa lista de cartas más caras. Se llama Zaire Emery. Y también salió. Y en el número 3 está Vitinha. Que casi no lo vi en esas recompensas. Y además de eso, a mí me llamaba la atención por muchas cosas. Es un perfil muy, muy específico. Muy ofensivo. Que le han hecho mejoras muy buenas. Y qué les puedo decir. O sea, me interesaba ver qué tal. De hecho, el año pasado este Vitinha tuvo un SBC muy bueno. Pero muy, muy bueno. El cual fue, como ya lo sabrán algunos, un metamorfo de delantero. Pero en este caso, esta carta de Vitinha es mediocampista. 5 partidos, 5 goles, 3 asistencias. Lo usé de MC. Doble MC y MC ofensivo en una formación con 3 MCs. 1.72. 64 kilos de peso elevado, elevado. 5.5. Y en estadísticas, una locura. Pero tremenda lo que tiene. O sea, puedo estar aquí en la pura review. Los 10 minutos hablando de las stats. Porque es increíble las mejoras que se le hicieron. Luego, todos los playstays de pase. Increíble. Buenos playstays de tiro. Y lamentablemente, ningún playstay en defensa. Que es una de las cosas que más voy a criticar. Pero fuera de eso, la carta es increíble. ¿Vale o no vale la pena? Respuesta rápida. Zaire Emery. Respuesta larga, ahí les va. Pero sí, la respuesta rápida es Zaire Emery. ¿Por qué? Porque Zaire Emery cuesta medio millón menos. Y me parece más meta. Me parece mejor, realmente. Y es curioso porque, a ver si la gorra vio a Zaire Emery. Pero yo, yo no, yo hablé mal de la carta Future Star. Si es que alguien se acuerda. A mí no me gustaba esa carta. Pero nada que ver el nuevo. Con el Interception Plus, con el primer toque. La mejora en defensa, que creo que son como 5, 6, 7, 8 puntos. Más 10 en tiro. Es una carta rotísima. Y ese sí es Nainggolangan. Que a Vitinha le faltaron 2 puntos en físico para hacerlo. Pero aún así, hay estadísticas de Vitinha que yo no siento en la cancha. Y no estoy hablando de las cosas como el tiro, el pase, el ritmo, el regate. Porque esas cosas se notan muchísimo. O sea, ni siquiera tengo que explicarlo. O sea, el tipo de cuerpo que tiene. Average y Lean. Luego, 99 de agilidad. 5 de skills. 99 en pase corto, pase largo. Y además de esto, Play está el plus de pase al espacio y pase largo. ¿Qué más quieres? En el pase, eso es lo mejor que hay en el juego. Yo creo que es top 3 cartas a la hora de pasarla. Yo creo que C es de Bruin. Él y a lo mejor por ahí Modric. A no ser que se me esté pasando un jugador en este momento. Pero que yo recuerdo son esos 3 los que tengo ahí. Y bueno, obviamente los que vayan saliendo en un futuro. El pase es increíble. El regate es súper bueno. Es un jugador que entra muy fácil al área. Eso sí les tengo que decir que la definición no me pareció tan buena como lo que marca la carta. Pero sí el tiro lejano es muy potente. Es muy bueno. Y le ayuda mucho que tenga los dos play styles de tiro. Importantes, ¿no? Tiro colocado y tiro de 3 dedos o tribela. Con el tribela normal ya saben que con eso basta. Normalmente el tribela plus ya se siente bastante nerfiado después de justo eso, ¿no? Que estaba tan chetado y ahí decidió bajarle un poco a ese pedo. ¿Qué creo que falla con Vitinha? Como les dije al inicio que le faltan los play styles de defensa. Una intercepción, un mapache, un brusher, algo. Algo ahí porque a pesar de tener 99 en intercepciones yo no puedo decir que tenga eso en la cancha. ¿Que defiende bien? Sí, tengo que decirlo. Defiende muy bien. Pero en ciertas ocasiones se queda corto. Por ejemplo, hay jugadas como esta. Por ejemplo, esta jugada simplemente fue porque literal yo lo coloqué ahí. No estoy diciendo que sea un dios en defensa ni mucho menos. Pero al colocarlo de ahí donde iba a ir el pase pues la interceptó. Pero quiero que vean pues cómo la intercepta. O sea, es una mala intercepción la intercepta, obvio. Pero no hace ningún tipo de animación. O sea, como si lo hubiera hecho con el delantero. Tienes 99 de intercepciones, cabrón. Entonces eso, los play styles se le notan mucho en ese sentido a este Vitinha en defensa. Y yo digo que es muy buen box to box. Pero que lo usaría más en formaciones con 3 MCs. Con un MC ofensivo. Claro que defiende. Claro que mete la pata de vez en cuando. Pero no me parece tan bueno defensivamente. Luego, la fuerza de 80. Pues se la siento bajita. Yo lo utilicé con el estilo de química de ancla. Yo recomendaría eso. Ancla y si no, sombra. Pero sí que, por lo menos a como lo sentí con ancla. Yo no lo sentí muy fuerte. Capaz. Y si le pones todavía sombra o algún estilo de química que no suba fuerza. Y ahí se sienta todavía más débil. La agresividad de 98 bien. La energía muy bien. Porque creo que no tiene la pila. No, no la tiene. Y para los 2 millones y medio que cuesta. Me parece que es una opción. Para comprar. A mi parecer un poco mala. No solo por Sire Emery. Porque Sire Emery es la opción así directa. El rival directo. No solo él. Sino también, por ejemplo, si lo vas a usar de MCO. Lo veo muy bien. Obvio, si te sale. Pero si vas a comprar un MCO Musiala. Me parece más atractivo. Hay otros MCS. Por ejemplo, este es el caso para mí. Indicado. Si lo que tú estás buscando es una carta buena en el medio del campo. Pero no te importan los links. Compra Goretzka. Para mí Goretzka. Todos moments me parece locura. Locura tremenda. Meta. También. Muy meta. Y una carta que a pesar de no tener 5 de skills. Esa taca de lujo. Defiende de lujo. Físicamente es una locura. Me parece una carta muy buena. Y que si tuviera. Si fuera inglés. Y jugara en la Premier League. Costara 4 millones. O 3 millones. Pero. Su juego de la Bundes. Es del Bayer. Y cuesta 1.5. Pero eso. Me parece como les digo. Un poquito caro para lo que es. Pero si te sale. Evidentemente es una locura. Solo que si. Para la gente que tenga monedas. Yo recomendaría antes. A Zaire Emery. Como ya lo he dicho. Calificación final. Aún así. Como les dije. Es una locura. No puedo decir que no lo es. Es una locura. 97 de rendimiento. Pero 50 de calidad. Precio. Me equivoqué. Ahí estoy viendo. Puta madre. Cuesta 2.5. No cuesta 1.3. Si costara 1.3. Esta carta. Para mí. No obligatorio. Pero sería una carta. Súper recomendable. A 100%. Así. Sí. Pero. Contras. Fuerza. La presencia física. Gana muy poco por arriba. Y para mí eso es importante. El calidad. Precio. Los playstats defensivos. No hay. Zaire Emery. Tots. Importante también eso. Que está. Un MC. Como el de. Como Zaire Emery. Que físicamente es mejor. Es más fuerte. Es mucho mejor defensivamente. En regate. No. No. No es mejor que Vitinha en regate. Pero aún así es muy bueno. Y. Por ejemplo. Tiene técnico plus. Y Vitinha sola. No tiene ni técnico. Y se le nota. A pesar de que. Hace bien. El R1. Se le nota mejor el R1. A Zaire Emery. En el pase. Pues sí. Es mejor Vitinha. Y en el tiro. En el tiro también te podría decir. Que es mejor Vitinha. Y en ritmo están al nivel. Entonces eso. Pataque Vitinha. Pero. Box to box. Todo campista. O defensivo. Zaire Emery. Locurón. Y ya. Yo se van a decir. Es que luego. Habéis visto. Como me gusta ver. La repete de las reviews de Rocks. Ahí en algunas. Desde que. Bro. Habló más de la comparación. Que del jugador. Pues es que. Quiero que quede claro. ¿No? Que. Es que ese jugador. Jode mucho a Vitinha. Y nada. Esperen. La review de Nazari. Ahorita. La voy a sacar en media hora. Una hora. Y nos vemos en el próximo. Vídeo. Adiós.